Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Learn Spanish with Hispanic Horizons. Hoy empezamos una nueva sección que esperamos que os guste mucho. Vamos a empezar a hablar de las pruebas orales de los exámenes DELE. El DELE, por si alguno no lo sabe, es un diploma internacional de español como lengua extranjera. Hoy vamos a hablar de la prueba oral del nivel A1. La prueba consta de tres tareas, dos de expresión oral y una de interacción oral. Las tareas 1 y 2 se preparan y la tarea 3 es un diálogo con el examinador sobre la marcha, es decir, no se prepara. Hoy vamos a practicar la tarea 2 del examen oral, es decir, una de las tareas que se preparan. La tarea 2 de la prueba oral es una presentación breve sobre un tema del entorno personal inmediato. Algunos ejemplos de temas que pueden caer son mis gustos, mi rutina diaria, mis amigos, mi familia, mi tiempo libre, mi barrio o ciudad o país, el clima, etc. Hoy vamos a practicar haciendo una presentación de uno de estos temas, el tiempo libre. Aquí tienes un modelo. Hola, me llamo Sara y me gusta mucho el tiempo libre. Entre semana tengo mucho trabajo y no tengo mucho tiempo libre, pero el fin de semana suelo hacer muchas cosas porque tengo mucho tiempo. El fin de semana no voy a trabajar, por eso tengo más tiempo. Entre semana a veces quedo con mis amigos o con algún pariente para jugar al tenis porque nos encanta. Y a veces leo algún libro antes de dormir. La verdad es que soy un poco adicta a los libros. El fin de semana paso más tiempo con mi familia y cultivo mis aficiones. Con mi familia normalmente voy a comer a algún restaurante los domingos o cocinamos juntos en casa. A todos nos encanta cocinar y sobre todo nos encanta cocinar platos nuevos. También nos gusta probar los platos nuevos en el restaurante. Con mis amigos a veces voy al cine o a la montaña o a hacer senderismo. Pero ahora nos salimos mucho de casa por la pandemia. Cuando estoy sola en casa, además de leer, escribo poemas y pinto. Me gusta también aprender cosas nuevas en YouTube. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a tocar el ukelele. Y casi cada fin de semana voy a ver a mis abuelos, a quienes quiero mucho. Como ves, la presentación es sencilla, pero hay que practicar un poco para hablar bien y tener buen vocabulario. Te animo a practicar con presentaciones de todos los temas mencionados antes. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.